Papá, pirará, papá, papá, pirará, papá Porque hemos perdido la frescura del amor El respeto por los dos Discutiendo a cada instante sin razón Qué difícil es hablarte y tú no comprender Conversar lo mismo y enfatarnos otra vez ¿Por qué no me dejas que me vaya por un tiempo Sin decirme que el momento te vas a quitar en la vida? Si me voy, pero antes déjame decirte que te quiero Que tu amor es la única cosa que yo tengo Y me voy de tu lado es porque no quiero perderlo Lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo Tiempo para poder curar nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas Tiempo para saber si tú me necesitas Tiempo para saber si me quieres o me olvidas Es difícil es hablar y tú no comprender Conversar lo mismo y enfatarnos otra vez ¿Por qué no me dejas que me vaya por un tiempo? Sin decirme que el momento te vas a quitar en la vida Si me voy, pero antes déjame decirte Que te quiero, que tu amor es la única cosa Que yo tengo, que yo tengo Y me voy de tu lado porque no quiero perderlo Lo que tú y yo necesitamos Solo es tiempo Tiempo para poder curar nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas Tiempo para saber si tú me necesitas Tiempo para saber si me quieres o me olvidas Tiempo para saber si me quieres o me encontrar Tiempo para saber si tú me quieres o me olvidas Tiempo para que te queda